Es el mes atrás, to' lo culo pa' atrás Mostrame que estás hecha, paso a buscarte en la mecha A ver si Cupido nos flecha La teta tan bien hecha y te tengo bajo sospecha Dale, me va a ponerle fecha y que ese hit siga la flecha Mami, dale mecha a ese blon Pa' que nos pongamos en situación Ese culo como una prisión Tela que no tengo salvación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Fili prendido pa' que alucine Mami, dale mecha a ese blon Pa' que nos pongamos en situación Ese culo como una prisión Tela que no tengo salvación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Fili prendido pa' que alucine Lo que pasa en la calle, en la cama se olvida Prende la sativa y trepate más arriba Ese culo mío lo quiero pa' toda la vida No le den ni corte a esos policías Sé que te dijeron que yo estaba loco Porque mato y muero más por ese toto Tengo los videos y también la foto De cuando te choco y también te toco Sé que los amores no son para siempre Pero los nuestros salgo más de la mente Esto es un testigo como un delincuente Cero cabida lo que habla la gente Es que un pecado en privado No tiene jurado, ya estamos jugados Hoy salgo así calado, emprendado y fumado pa' darte de lado Móstrame que estás hecha Paso a buscarte en la mecha A ver si cupido no flecha La teta tan bien hecha y te tengo bajo sospecha Dale más, ponele fecha y que ese hit siga la flecha Mami dale mecha a ese blunt Pa' que nos pongamos en situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Fili prendido pa' que alucine Mami dale mecha a ese blunt Pa' que nos pongamos en situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Fili prendido pa' que alucine Chino, 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 chino Chino, 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 chino